Bueno, Claudio, momento de manifestación del sector tambero, del sector lechero, con una situación sumamente crítica. Bueno, sí, otra vez, lamentablemente, Mauricio, vos has sido testigo y has cubierto varias veces esto que es cíclico, ¿no? Que el precio de la materia prima no pasa solamente con la leche, vos sabés muy bien que muchas de las producciones regionales vemos permanentemente qué pasa con la fruta, qué pasa con otras producciones, que lamentablemente entre lo que paga el consumidor y lo que recibe el productor hay una brecha muy grande y en este momento, en el caso de la leche, la materia prima, se ha tornado en una ecuación insostenible porque no hay rentabilidad para el tambero. Cobramos 2 pesos con 60 por litro de leche en tranquera de tambo por esa misma leche que después en la góndola, en el supermercado, el consumidor paga 15 o 16 o 17 pesos. Y hablamos de leche fluida, no hablamos de queso, de crema, de postres, de helados, de dulce de leche. Así que es una situación que no da para más, Mauricio, lamentablemente, ya ha habido varios productores que han mandado sus vacas a remate, a mercado, a frigorífico. Las cuentas se siguen agrandando porque no alcanza el cheque que recibimos mensualmente para cubrir los compromisos, el alimento balanceado, la fertilización. Estamos en un momento en el que hay que hacer reservas. Bueno, lamentablemente es una situación crítica, límite, y esta manifestación, esta movilización acá en la ruta, en la vía pública, es para que la gente tome conciencia de esta situación y veamos si entre todos podemos hacer algo para cambiar el destino. Emergencia agropecuaria por parte del gobierno, intervención del mercado, algo que por ahí hizo Moreno de manera errática, ¿necesitamos en este momento? Mira, yo creo que la intervención del gobierno más acertada va a ser cuando logren sentar en la mesa de discusión a las cadenas comerciales. O sea, acá lo que necesitamos es lo que pasó la semana pasada que el ministro de Agroindustria, Ricardo Burjai, le convocó a los principales representantes de las cadenas de hiper y supermercados y no se presentaron. Bueno, que vayan, que se sienten y que se haga un estudio, el estudio está hecho inclusive para ver cuál es la participación de cada eslabón, porque usted paga 16 pesos, bueno, con cuánto se queda el super o el hipermercado, que no le agrega nada de valor, solamente pone el frío de la heladera, con cuánto se queda la industria transformadora y dónde están, o sea, qué porcentaje corresponde a los 2 pesos con 60, que es lo que cobramos los productores. Bueno, lamentablemente, como te decía, esa es una ecuación que no se puede sostener a lo largo del tiempo, porque lo primero que pasa es que se corta la cadena de pago, los tamberos no pueden cumplir con el proveedor de balanceado, el de insumo para la higiene en el tambo, la electricidad, los sueldos, y después está todo lo que es el empleo indirecto. Vos sabés muy bien, los que venden insumos, como por ejemplo pastura, fertilizante, agroquímico, los que asisten a los tambos, herrería, bueno, hay un montón de trabajo que se hace en una comunidad alrededor de la producción lechera. Así que el gobierno tiene un rol en esto, por ahora ha entregado compensaciones, que entendemos que las van a continuar, están subsidiando tasa de crédito para que podamos tomar algún crédito en los bancos oficiales, para poder cumplir con los proveedores, y lo más importante de todo, que yo te decía, que es que puedan sentar a la cadena comercial para ver si se puede distribuir de una manera más equitativa a lo largo de los eslabones de la cadena. A medida que pasan los días, me parece que un tambo más se cierra. ¿Las medidas tienen que venir rápido? Urgente, urgente. Las medidas tienen que ser ya mismo, porque, Mauricio, anunciaron la compra del sobrestock de leche en polvo en los próximos días, estarían sobrando entre 20 y 30 mil toneladas de leche en polvo, y el gobierno se comprometió a comprar ese sobrestock para después utilizarlo. Obviamente el gobierno tiene muchos planes en los que tiene que proveer, además leche, así que con eso puede descomprimir un poco el mercado interno. Pero no es la única solución, siempre es un paliativo. Acá lo que necesitamos es una recomposición del precio, que el tambero rápidamente cobre lo más cerca a 4 pesos por litro. Estamos en 2,60. Fíjate que hay que reponerle un peso con 40 para que tengamos una rentabilidad mínima, o por lo menos que podamos cubrir los costos. Si no conseguimos eso, como vos decís, vamos a tener la lamentable noticia de que se van a seguir cerrando tambos, se van a perder fuentes laborales, y bueno, yo no sé en qué momento vamos a llegar al equilibrio entre lo que producimos como país y lo que consumimos como país. No vamos a estar muy lejos. Gracias, Claudio, como siempre. Gracias a ustedes por la cobertura.